Desde este 12 de marzo, tus tardes serán diferentes. 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 Temas que generan controversia, divertidas entrevistas, guía de especialistas, invitados destacados y la mejor música. Al puro estilo de las verdaderas brujas. Patricia Lavalle, María José Coronel, Carlita Vivanco y Patricia Quilodran. Y en Arran de Maya tus tardes. Con el estilo de las creadoras de brujas al aire. Versión original. Lunes a viernes, 17 horas, solo por Ecotel Radio.